que es el bautizo de su hijo Kenneth Alejandro Barcia Zambrano. Bueno, como ustedes dejo al papá, a Guido, que va a dar unas palabras para ustedes. Primeramente, buenas noches. Qué gusto estar aquí reunidos, de verdad. También una alegría inmensa para la familia. Bienvenidos a la familia checa, la familia de Zambrano nuestra, mi abuela, mi madre, mi tío y ahora compadre, mi hermana, Israel, Ya Carmen, Saúl, Don José. Bienvenidos todos. Teresa, Carlos, madrina, bienvenida. Muchísimas gracias a él aquí, de verdad. Esa es una pequeña reunión que hemos hecho, nos vamos a buscar. Están presentando nuestras familias, nuestros amigos acá, acompañando el bautizo de nuestro pequeño bebé. Entonces, yo quiero hacer un brindis por eso, ¿no? Porque en este momento, se acogió al seno del Señor, nos acompaña en este lindo camino de ser cristianos, y es un brindis que yo quiero hacer esta noche. Que no, que no, que no me gustan. Que no, 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 que no. El papá ya lo dijo a todos. El padrino. Bueno, entonces al echar la copa brindamos por esta bonita integración familiar, por esta pequeña velada, por el servicio de mi pequeño hijo y por ustedes, ¿sí? ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora del callado me toca yo, ir a los volcados a comprar Y así quiero, señor juez, un matrimonio a mi solteré Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero, para a nadie mantener Soy solterito a vacilar, soy solterito insrotetear Soy solterito a robantiar la noche a lo que te ah De cázulito a a la mar, de cázulito a a plantar De cázulito a cupidato, con la rica y con la rica De solterito a vacilar, soy solterito insrotetear Soy solterito a bambicar toda la noche a soquetear De cázulito a tocar la bar, de cázulito a la pan 살�les ¡Gracias! De solterito a vacilar, de solterito a distrotecar, de solterito a la ciudad, a la noche a coquetear. De solterito a vacilar, 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 de solterito a vacilar A las seis de la mañana, como si nada me conté Y ahora voy a casar un universal y a su cabal Y a mi cuateca hasta poco roma Hacerme de favor y acompañando al que presionas el matrimonio Mire mi pana y su reputación En el portal del coquete 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 ¡Gracias! 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 Mas lo siento, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la mancha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin perder ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! Y salta, salta y salta, salta Un viejo tu cuerpo muy pronto en el verano La samba que baila su nexadicto atrás Por eso te digo la vuelta, diga igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, salta y salta ¡Santa, salta y salta! ¡Santa, salta y salta! ¡Santa, salta y salta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!